Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karina Valls y de ahora en adelante los voy a estar acompañando a través de las pantallas de Vale Visión, así que corran a seguirnos a través de nuestro portal de YouTube Vale Visión Channel, estaré acompañándolos para conversar en referencia al mundo del séptimo arte, cuáles serán aquellas películas próximas para estar nominadas en los premios de la Academia Oscar o de otras grandes nominaciones resaltantes en el mundo del entretenimiento y además conocer sobre el mundo de las curiosidades. El equipo actoral o de producción y cuáles fueron esas reacciones en el público durante el rodaje o la transmisión de una película. Todo esto y mucho más no se lo pueden perder a través de Sala Premium, tu sala favorita para conocer todo pero todos los detalles acerca de las mejores películas del momento. Yo soy Karina Valls, siguen en mi Instagram en arroba Karibals y de esta manera comenzamos Sala Premium. Bueno, de esta manera comenzamos nuestra primera sección aquí en Sala Premium a través de Vale Visión Channel. Yo soy Karina Valls y bueno, les iré comentando acerca de aquellas películas que provocaron ciertas reacciones desfavorables en el público. Comenzamos con La Pasión de Cristo, una película del 2004 que para los que saben yo creo que hay muchas personas que están ya interesadas acerca de este tema o incluso enteradas sobre esta primera transmisión de una de las mejores películas enfocadas hacia el tema de la religión. Trata y relata cómo Cristo llevó toda su vida o Jesús, como en este caso quieran llamarle, hasta que fue crucificado. Por supuesto, hubo una historia bastante cruda, muy sangrienta e incluso personas de la tercera edad sufrieron reacciones desfavorables al ver esta película. Provocaron desmayos en algunas salas de cine en Europa e incluso aquí en Venezuela en algunas transmisiones varias personas comentaron acerca de reacciones desfavorables por todo el público. Incluso una película con una censura bastante elevada porque los más pequeños de la casa lamentablemente no pueden disfrutar sobre este film al tener un contenido bastante fuerte. Así que de esta manera comenzamos con otra película como lo es 127 Horas, una de mis películas favoritas porque nada más y nada menos contamos con el protagónico de James Franco. Un actor que incluso estuvo nominado en la categoría de Mejor Actor en los premios de la Academia Oscar, una cinta del 2010 que rata la historia, una historia basada en hechos reales sobre un hombre que era demasiado atrevido y fundía de repente hacia el cañón del Colorado en Estados Unidos. Y lastimosamente se cayó, rodó, rodó, rodó y una piedra gigantesca aplastó su brazo. Incluso no pudo movilizarlo, moverlo para nada, era algo completamente imposible y él tomó la decisión de tratar de cortar su brazo con los pocos elementos que tiene cortopunzantes en ese momento. Así que es una película que te mantiene en tensión, incluso te dan ganas de llorar. La desesperación de este actor es increíble. Yo de verdad que cada vez que veo esta película admiro muchísimo la actuación. Puedo decir que pudo quizás estar muy cerca del Oscar, aunque no muy seguro a llevar el galardón en su totalidad, pero sí fue una de las competencias más fuertes ese año. Esa película provocó reacciones inesperadas en el público, incluso llantos. La censura no estuvo tan apretada en esa transmisión de la película, incluso el género adolescente pudo observar la película y disfrutar del film. Pero sí relataron al salir de las salas de cines en los medios de comunicación, sus reacciones en referencia a este film. Ahora sí, comenzamos y bueno, terminamos de esta manera con este bloque de lo que ocurrió atrás de las cámaras, con una película también súper exitosa y una de mis films favoritos, una de mis cintas favoritas, como lo fue Crudo. Crudo es una película francesa del año 2017 que trata la historia de una chica, un adolescente que decide, bueno, ya luego de terminar el bachillerato, comienza a entrar en la universidad. Ella toma la decisión de estudiar veterinaria, que es una carrera hermosa, se ve todo súper cucho y súper chévere, porque se enfoca netamente hacia la medicina animal. Pero en este caso, lo que no sabemos y la trama se pone más picante, porque cuando conocemos que este gran personaje, este gran personaje, en todo su pasado siempre había tenido la costumbre en su familia de ser 100% vegetarianos. Para ellos era imposible ingerir carne y todo tipo de alimentos que conllevaron, por supuesto, la muerte de un animal. Y ella, al entrar a esta carrera, como lo es veterinaria, tiene ese roce con los animales, ese sentimiento o esa emoción a flor de piel, a partir de que las personas que cursan años un poco más elevados que ella, tienden a hacerle bromas a los chicos a nuevo ingreso. Y entonces ellos toman la decisión de obligarlos a comer o ingerir órganos o partes del cuerpo de algunos animales 100% crudos para comérselos y tragárselos. Una cosa súper horrible, yo no sé si eso pasa o ocurre en la vida real allá en Francia, pero este fue uno de los juegos que obligaron a esta chica, a la protagonista, a realizar. Ella ingiere una parte, no recuerdo en este momento qué fue, o si lo enfocan o lo describen con esa actitud, pero ella ingiere carne animal y en ese momento se le origina una serie de alergia o sarpullido en toda su piel, ella se comienza a sentir mal y luego alrededor de toda la película podemos notar que ella tiene una fascinación hacia la carne humana. De repente ella cambia psicológicamente y solamente con esa esencia de ser veterinaria y comer carne por primera vez, perdón, vegetariana, allí hay una confusión entre veterinaria y vegetariana, pero ella toma la decisión de ingerir carne animal, así no lo quiera y no lo desea, y es cuando en ese momento comienza a comportarse muy extraña. Allí incluso sienta deseos de comerse el dedo de su hermana, que en una cena que es bastante horrible, por aquí se los vamos a dejar, cuando ella ingiere el dedo, uno de sus dedos, no me acuerdo cuál dedo en específico, de su hermana, pero se lo come. Es horrible, es horrible y de verdad que causa una reacción bastante desfavorable. Yo la vi y me ha parecido excelente todo el manejo actoral que manejaron, la música, la trama, todos los actores fueron fabulosos, pero yo sí quedé sorprendida, así que es una de las películas que ustedes no pueden dejar de ver y todos lo conocerán aquí, entre atrás de las cámaras, a través de Sala Premium. Y ahora sí amigos, venimos con nuestra siguiente sección, aquí en Sala Premium, la mejor sala de cine para conocer e informarte sobre los mejores datos relevantes acerca del mundo del séptimo arte, y vamos a comentarte de nuestra sección en pantalla. Hablaremos ahora sobre las series y entre ellas, una de las noticias que más ha impactado en el público esta temporada, es acerca de la serie inspirada en el incendio de Notre Dame. Por supuesto, este acontecimiento que revolucionó, yo creo que el universo entero, toda la población, no solamente por manifestarse en una religión, sino que incluso más allá fue un evento que dio mucho de que hablar por varios días e incluso meses. Esto ocurrió, como sabemos, en abril de este 2019, se incendió lastimosamente esta catedral y se perdió un gran porcentaje de la estructura arquitectónica de esta gran manifestación. Y uno de los datos relevantes es que por allí se rumorean las redes sociales y en los portales digitales que van a realizar una miniserie sobre este acontecimiento. Será una serie en idioma, en idioma inglés, pero incluso van a meterle este saborcito extra con otros idiomas para tener un poco más de realismo. Recordemos que en Francia, por supuesto, no solamente están los franceses, evidentemente, sino incluso gran variedad de nacionalidades. Por sobre todas las cosas, el inglés prevalece en casi todas las producciones cinematográficas, pero aunado al francés y a otros idiomas, es ese ingrediente principal para que todas las personas y nosotros, la audiencia, podamos disfrutar. Otro de los datos icónicos acerca de esta producción es que está inspirada en la serie Chernobyl, o Chernobyl, porque también hay una confusión acerca de esta producción. Hay muchas personas que dicen, bueno, será Chernobyl, Chernobyl, pero lo que sí se sabe es que esta fue una serie bastante trascendental de HBO, por supuesto, una serie bastante cortita, pero la producción fue excelente, los efectos audiovisuales maravillosos, la actuación increíble. Es una de las series que yo me quedo aquí viéndole, lo puedo ver, ver y ver y jamás me voy a cansar. Entonces, este fue el punto de inflexión primordial y principal para que sea ese aspecto inspiracional e inspirador, mejor dicho en este caso, para realizar esta superproducción sobre la miniserie del incendio de Notre Dame. Así que no nos las podemos perder por nada del mundo. Y ahora sí, bueno, continuamos con esta sección, pero ahora relacionado acerca de una información que esta semana precisamente ha dado muchísimo de que hablar. Los medios de comunicación hablan sobre esto, los periodistas, las personas, los grandes fanáticos. Y es que Disney Plus será ese nuevo portal audiovisual donde podremos acceder a él mediante una plataforma paga y disfrutar sobre sus excelentes superproducciones. Y es que Disney le hará esa competencia bastante fuerte a Netflix, que como todos sabemos, Netflix yo creo que es ese portal por excelencia y favorito de todos nosotros para ver nuestras series preferidas, nuestras películas. Podemos trasladarnos hacia años luz y ver esas excelentes superproducciones y disfrutar durante dos, tres horas, todo el fin de semana, todo el domingo. Bueno, como ustedes lo quieran preferir, pero son excelentes. Entonces Disney Plus le hará esa guerra ferviente a Netflix. Así que bueno, vamos a conocer todos estos detalles en el transcurso de las semanas para conocer un poco más acerca de esto. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos ya está disfrutando de esta función, pero Latinoamérica todavía no. Así que bueno, nos tocará esperar. Bueno, ahora sí, con este espacio finalizo el programa al día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que ya se están empezando a conectar y también, por supuesto, suscribirse, porque yo sé que muchas personas se quedaron hasta el final y las que no, bueno, en algún momento lo harán. Así que suscribirse a llenar todos estos seguidores en nuestro canal de YouTube, Vale Visión Channel y también en nuestro Instagram. Por supuesto, yo soy Karina Wells, arroba caribals en mis redes sociales. Aprovechen de seguirnos y conocer todos estos conocimientos audiovisuales que van a estar espectaculares solo para ti. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!